Este martes entró a discusión a la Comisión de Economía con la iniciativa de ley de agentes extranjeros que está proponiendo el gobierno. De aprobarse, dicha ley viene a dividir a los ciudadanos en dos, dijo la diputada Azucena Castillo. En los extranjeros, agentes extranjeros, peyoritivamente, que casi significan espías, de alguien aquí adentro del territorio nacional, ya sean extranjeros o nacionales, y los ciudadanos normales. Eso es algo que nosotros, y yo personalmente, no me gusta esa división de un pueblo que debe estar unido y precisamente encaminándose a unas nuevas elecciones. Aparentemente, todo es para coartar los recursos y todas las capacidades que puedan ayudar a una oposición que quiere competir con el gobierno. Viene a afectar las libertades, viene a afectar los derechos de todos los ciudadanos que tenemos en este país para decidir qué idea política o qué credo político quieres apoyar. Castillo agrega que el gobierno busca acabar con cualquier indicio de liderazgo. Y viene a afectar directamente al pueblo, porque ataca de lleno la cooperación internacional que se le venía dando a los sectores privados, por ejemplo, a las asociaciones privadas que ayudan a ejecutar estos programas, como también a todas aquellas personas que trabajan en diferentes ramos del desarrollo de Nicaragua, como es la parte de liderazgo político, la parte de gobernabilidad, la parte de los derechos humanos, porque se tachan como que fueran personas que están desestabilizando la seguridad del país, cosas que son subterfugios que se han usado también para ir contra la constitucionalidad de artículos que se están usando y más bien son contraproducentes. Pues nosotros nos vamos a oponer definitivamente. Noticias 12, Darlen Tellez.